A menos de 40 días de que acabe su gobierno, López Obrador se va dejándole a su sucesora un final de sexenio lleno de cartuchos de dinamita, cuyas consecuencias se van a resentir durante al menos una década. Una crisis que puede ser mucho peor que las que dejaron Echeverría, López Portillo y Salinas de Gortari, los presidentes que precisamente son recordados por eso, por el desastre que nos legaron, las crisis que los mexicanos tuvimos que cargar durante generaciones enteras. El miércoles 21 de agosto, jueces, magistrados y empleados del Poder Judicial se fueron a un paro nacional de duración indefinida para protestar contra la polémica y caprichosa reforma que impulsa el presidente y que plantea elegir por voto popular a los juzgadores y a la Suprema Corte de Justicia. De inmediato, calificadoras como Fitch Ratings y Morgan Stanley encendieron sus alarmas ante los riesgos en que esta reforma coloca a la economía mexicana. Ambas calificadoras recomendaron reducir las inversiones en México ante el panorama de incertidumbre que plantea la reforma presidencial. De hecho, Morgan Stanley recomendó a algunas empresas eliminar todos sus portafolios de inversión. Al mismo tiempo, Bank of America calificó el dictamen como de muy alto riesgo. Los gobiernos de Estados Unidos y Canadá, principales socios comerciales de México, advirtieron que la reforma pone en riesgo la confianza en las inversiones y las organizaciones empresariales más importantes de México plantearon también su rechazo a la reforma, a la que consideran nociva para la certeza y para la inversión. A todo esto se suma la exigencia de López Obrador para que sus partidos afines, que obtuvieron 54% de los votos en las elecciones pasadas, se hicieran del 74% de las curules en la Cámara de Diputados, lo que le daría a su partido una mayoría calificada para cambiar la Constitución a placer sin dialogar con nadie ni establecer consensos. Lo que ha querido siempre López Obrador, que no haya pluralidad democrática sino una sola voz aplastando a las otras. En los días que podrían marcar la próxima década para México, además del paro del poder judicial y el rompimiento con los organismos empresariales, López Obrador le deja a su sucesora la pérdida de confianza del gobierno de Estados Unidos en el tema del combate al narcotráfico. La detención del Mayo Zambada y las cosas oscuras que la rodean llegaron acompañadas del silencio impenetrable de los Estados Unidos, que se niegan a compartir información con el gobierno de AMLO, al que repetidas veces llamaron a abandonar la complaciente actitud que había tenido con los cárteles de la droga. López Obrador deja además un país tomado por el crimen donde las extorsiones a los ciudadanos se extienden en 80% del territorio y en donde la violencia sigue creciendo sin freno. La cifra histórica de 200 mil homicidios que lega el gobierno de López Obrador es un reflejo de la realidad que México está enfrentando. López Obrador le deja también a su sucesora un peso que arrastra una depreciación superior al 10% y un conjunto de costosas mega obras cuya rentabilidad al día de hoy es completamente nula. Dos bocas, el tren maya, el aeropuerto Felipe Ángeles. A todo esto se suma la militarización del país a niveles no vistos en un siglo y una crisis diplomática ante la definición que el gobierno de López Obrador ha tomado en el caso del fraude electoral en Venezuela, que en el concierto internacional coloca a nuestro país como amigo de las dictaduras más feroces y crueles de América Latina. El desastre financiero en Pemex, un sistema de salud en ruinas, la educación en manos de incompetentes y un pobrísimo crecimiento económico se suman al estrecho margen de maniobra política que López Obrador le ha dejado a la presidenta entrante, imponiéndole la mayor parte del gabinete y rodeándola de políticos que son leales a él o a sí mismos, pero no enteramente a ella. En las últimas décadas del siglo XX, los finales del sexenio eran esperados con miedo. El cambio de poderes se llevaba a cabo con incertidumbre, con devaluaciones, con estancamiento, con toda clase de conflictos políticos. A partir del sexenio de Cerillo, las transiciones fueron menos traumáticas. La de 2000, que marcó la salida del PRI luego de más de 70 años de hegemonía, fue terza. El mismo López Obrador declaró que llegó al poder sin sobresaltos políticos y con una economía estable. De hecho, inició su sexenio con una crisis autogenerada, la de la cancelación del aeropuerto de Texcobo. Seis años después se va de la misma forma, como Chivo en cristalería, creando conflictos a diestra y siniestra. Conflictos que no solo pagará su sucesora, sino el país que prometió llevar a la prosperidad y que entrega en ruinas bajo los efectos de un tornado, de un verdadero terremoto económico y político.